Son las nueve y las ocho en Canarias. Pedro Sánchez no descarta aplicar el artículo 155 en Cataluña el que deja el poder autonómico en manos del gobierno central si el desafío independentista vuelve a quebrar la Constitución española. Teniendo como telón de fondo los actos y declaraciones del independentismo catalán durante el segundo aniversario del referéndum ilegal sobre la independencia, el presidente del gobierno español ha dejado claro que lo hará aunque siga en funciones y ha explicado qué principios rigen su política hacia Cataluña en una entrevista en la cadena SER. Nosotros hemos sido muy claros desde el principio, la fórmula en Cataluña es clara, tiene tres principios básicos, el primero es la firmeza democrática, el segundo es la unidad de todos los partidos políticos y el tercero es la proporcionalidad. ¿A qué me refiero con la firmeza democrática? Bueno, pues que hay que defender la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, es decir, hay que defender aquellas instituciones que garantizan la convivencia en Cataluña. En segundo lugar, la unidad. Creo que si hay que tomar algún tipo de decisión extraordinaria durante estas próximas semanas, meses, pues evidentemente tenemos que hacerlo de la mano de todas las fuerzas políticas nacionales. Y en tercer lugar, la proporcionalidad. Nosotros no somos un gobierno que quiera ni exagerar la situación, ni tampoco contribuir con más gasolina a un fuego que pueda existir ahora mismo en Cataluña y que sea de interés del independentismo. Por tanto, esos tres principios son los que van a guiar cualquier tipo de decisión que tome en el futuro si es que tengo que tomarla.